El ministro de Fomento de la Serna viene a Pamplona con la intención de decir cuál va a ser el proyecto de tren de alta velocidad que va a unir la comarca Pamplona con la Comunidad Autónoma Vasca. Un proyecto que pasaría por Sacana y que en principio afectaría gravemente al medioambiente y a la economía de todos los navarros. Creemos que lo que viene a hacer el ministro es una imposición, nos está imponiendo un modelo de transporte, nos está imponiendo un trayecto, un trazado y creemos que con el actual tren que tenemos en Navarra, que se puede mejorar y mucho y fácilmente, creemos que sería la forma adecuada para mejorar el tren y tener un tren adecuado. Si al final lo hacen, nos quedamos en una situación bastante grave y sobre todo en ciertas zonas. Hay zonas, por ejemplo, de Sacana que son estrechas, las cuales pasa dos líneas de alta tensión, una carretera, una autovía, el tren convencional y pasaría el tren de alta velocidad. Por lo tanto, en un valle estrecho sería un efecto barrera impresionante que acabaría mucho con el medioambiente y que por lo tanto creemos que se debe evitar. Uno de los temas que tenemos que tener en cuenta es que Están venga a decir que el tren de alta velocidad que quieren hacer en Navarra, que de la misma manera que dicen que también va a ser el de la comunidad autónoma vasca, servirá para pasajeros y mercancías. Eso no es cierto. Eso no es cierto y ya se ha visto, el propio ministro ha dicho que entre Gasteiz y Burgos, la salida de la Y vasca hacia la meseta, no llevará mercancías. ¿Por qué? Porque realmente el tren de alta velocidad de Burgos hacia Madrid no lleva mercancías. Exactamente lo mismo pasa en el tren de alta velocidad Madrid-Barcelona, que pasa por Zaragoza y que sería la unión natural del tren de alta velocidad de Navarra que iría hacia Zaragoza. Ese tren de alta velocidad no lleva mercancías. Por lo tanto, por muchas mercancías que irían por el tren de alta velocidad de Navarra, irían entre Pamplona y Castejón. Una vez llegado a Castejón a la unión con el tren de alta velocidad Madrid-Barcelona, no se pueden meter mercancías y no sabemos muy bien por dónde irían. Por lo tanto, nos están engañando. Y ese engaño es patente y es desde hace muchos años. Y creemos que de alguna manera se tienen que desmascarar y tenemos que darnos cuenta de que todo esto no hace falta y sin embargo el tren actual, el tren que lleva pasajeros y mercancías para largo distancia y para corta distancia, que eso es muy importante porque se están cerrando estaciones, pues ese es adecuado para todo ello. Por lo tanto, pensamos que hay que reivindicar ese tren público y social que sirve para todo lo que necesitamos en Navarra.